¿Cómo pinta la situación, Ramírez? Igual, teniente, todavía no quiere liberar a los rehenes. A ver, pues, no. A ver, tardones, ¿qué quieren a cambio de los rehenes? Queremos un helicóptero con todo y su piloto. ¿Tenemos un helicóptero con todo y su piloto? Ninguno, señor. No va a ser posible eso, pero lo que te puedo dar con todo son unas pizzitas y unas chagas bien frías para ver el estreno de la serie Harina. Ah, caray, ¿por dónde se estrena? Por Comedy Central. Ah, órale, nos traeré ese. Listo. Ya, no me abren hasta mañana, por favor. Oiga, teniente, pero todavía no liberan a los rehenes. Ahí vas, de perfeccionista. Suelta un poco, así no vas a llegar lejos, ¿eh? Uy. Su teniente es Harina.